Han contratado a Choppy por primera vez en un rodaje Estábamos súper ilusionados y le preparé rápidamente todo el kit de Huron Que básicamente es comida y agua Al principio la verdad es que le noté bastante nervioso Y más sabiendo que nos íbamos a subir a un tren, que hacía ruido, que había mucha gente Pero a mi sorpresa se acabó relajando Y por fin llegamos al rodaje La verdad que se portó increíblemente bien, lo hizo súper bien Parecía que lo había hecho muchas veces y literal era la primera vez Orgulloso de Choppy